Este vídeo muestra la inserción de puntos empleando para ello coordenadas. Vamos a limitar en primer lugar el área de papel donde queremos dibujar límites y establecemos la esquina inferior izquierda en el punto 00. La esquina superior en el punto 700-300. Orden zoom, T de todo, para visualizar en pantalla los límites que hemos establecido. Si situamos el cursor en la esquina inferior izquierda, observaremos una barra de estado a la izquierda, las coordenadas 0, menos 1, 5 y si vamos a la esquina aproximadamente a la posición 700-300, vemos sus coordenadas. Vamos a dibujar un cuadrado, orden línea, y empleamos en primer lugar coordenadas cartesianas absolutas. Desde el punto 100-100, el siguiente punto a la derecha 200-100, el siguiente punto 100 unidades hacia arriba 200-200, y el siguiente punto 100 a la izquierda 100-200. C, para cerrar el cuadrado. Dibujamos a continuación el mismo cuadrado con coordenadas cartesianas relativas. Orden línea, dibujamos el primer punto con coordenadas absolutas, las coordenadas 300-100, y a partir de aquí empleamos relativa. La siguiente, arroba, 100 a la derecha y 0 arriba. Siguiente, arroba, 0 en horizontal y 100 hacia arriba. La siguiente, arroba, menos 100 para que se vaya a la izquierda y 0 en vertical. Y la siguiente, en lugar de cerrar, arroba, 0, menos 100 para que baje en sentido vertical. Terminamos la orden. Vamos a dibujar por último el cuadrado empleando coordenadas polares relativas. Orden línea, el primer punto lo metemos como absoluto, la coordenada sería 500-100, y a continuación, polares relativas. Sería, arroba, 100 para la distancia, menor y 0 para el ángulo. La siguiente, arroba, 100 para la distancia, menor, 90 para el ángulo. Introducimos, en este caso, arroba, 100, menor y 0, 180. Y la siguiente sería, arroba, 100, menor, 270. Terminamos la orden.